Con dos parones en el calendario de la primera federación, el Recreativo de Huelva reanuda de nuevo la competición liguera tras una victoria que lejos queda ante el Algeciras el pasado 2 de enero. Nuevo examen para ver si estos días sin competir le han sentado bien al decano. La experiencia dice que sí, con uno de los mejores partidos de la temporada tras el descanso de las vacaciones. La práctica este domingo ante el Atlético Baleares. Un Recreativo que viene de medirse y de empatar con todo un salque 0-4 en un amistoso y que en Liga marcha quinto en playoff de ascenso. Creo que a mi parecer ha sido el mejor partido de la temporada en el que hemos sido más superiores al rival. Creo que fuimos con balón y sin balón un equipo muy sólido. Es verdad que nos empatan en dos jugadas esporádicas pero en el cómputo general del partido creo que fuimos muy superiores y al final la suerte cayó de nuestro lado con el gol de De La Rosa en el último minuto así que muy felices. Creo que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada y bueno creo que tenemos que seguir en esta línea y seguir creciendo que podemos conseguir cosas bonitas. Lo primero está claro que es la permanencia, eso creo que lo tenemos todos claro y bueno creo que si seguimos en esta línea y trabajando como estamos trabajando nadie dice que no se pueda soñar entonces creo que si seguimos trabajando bien y haciendo buenos partidos como este por ejemplo de la Algeciras que hicimos pues creo que se pueden conseguir cosas bonitas. Termina la primera vuelta en Mallorca este fin de semana a las 12 de la mañana. El rival, un Atlético Baleares que a pesar de estar abajo en la clasificación desde el cambio de entrenador ha cambiado la dinámica con cinco partidos sin conocer la derrota. Partido trampa en una salida siempre complicada en Islas Baleares. Estamos pensando solo en el Atlético Baleares, es verdad que llevan una buena dinámica desde el cambio de entrenador creo que llevan cinco jornadas sin perder, no puede ser. Entonces eso dice que están haciendo las cosas bien y más en su campo van a intentar sacar los tres puntos porque los necesitan. Entonces va a ser complicado pero nosotros sabemos lo que somos, sabemos las armas que tenemos que utilizar para poder traernos los tres puntos y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Parece un partido engañoso por la posición en la tabla en la que estaban pero bueno, es mentira porque llevan una buena dinámica, como antes ha dicho Luis, creo que llevan cinco jornadas sin perder. Bueno, con el cambio de entrenador creo que le están yendo bien las cosas entonces bueno, puede ser un partido engañoso en el que no nos podemos fiar y tenemos que seguir la línea en la que estamos. Luis Alcalde será baja por sanción y Sergio Díez apunta al lateral derecho tras su suplencia en el primer partido del año. Con cuatro puntos de ventaja sobre el sexto, el decano quiere seguir con esa renta para mantener el comodín en el playoff de ascenso.